Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Norli, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una feliz semana Yo, bueno, no tuve una semana tan buena porque, bueno, me enfermé, como les escribí en Instagram Y si no tienen en mi Instagram, por favor, síguenos en Instagram que ahí siempre publicamos las historias Y bueno, estuve enfermita y no pudimos subir el video del martes de la temporada de casta Pero no se preocupen porque el martes de denes sí lo vamos a subir, ¿ok? Si es primera vez que ves uno de nuestros videos... ¿Qué estás haciendo? ¡Dóxima, eh! Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete al canal, darle like y síguenos en nuestras redes sociales En el video de hoy vamos a hacer así un video de reacción como ya casi hoy un año acá en Argentina Y ya, bueno, ya los he escuchado, ya entiendo muchas palabras de Argentina, todas, ¿no? Mi hermano descargó una serie de videos de cómicos argentinos para ver si entiendo los chistes de ustedes Y si no los entiendo, bueno, les voy a decir que no los entiendan Que me los expliquen, por favor, no el chimbo cuando explican un chiste de los chistes Pero bueno, no importa, vamos a hacer este video Espero que lo disfruten tanto como yo y que se rían conmigo Que vamos Bueno, el primer video que voy a ver es el de Yayo Yayo ¿Qué será Yayo? Yayo Yayo Bien amigos, así arranca el cuartito obrero de la mano de esta maravillosa banda del álbum Palo y a la Bolsa Este tema para todos ustedes, ahí va, que suene, que suene, vamos Empezó bien, a mí me había gustado Esa, ahí va, hija, sí Esa Bobo se hace responsable por esto En serio Para vos, Carlito, que no querés sacar a tu suegra Para los mantarifes de Venado Tuerto Vamos, ahí las palmas Eso, que no decaiga Esa Vamos Esta semana será La más feliz de toda mi vida Será tan inolvidable Que voy a llorar De tanta alegría Qué lindo el cuartito Mi amor, sé que vas a hacer En todas las cosas Siempre en la primera ¿Qué más? Despacio te vas a ir abriendo Como hacen las flores En la primavera ¡Qué lindo! Entonces llegado el momento Sabrá todo lo que yo siento Mi sueño, yo pienso contarte Y cuál es la forma correcta De amarte No, no, no Y voy a decirte al oído Las cosas más lindas Que hayas escuchado Quiero sentir que estoy vivo Y hacerte el amor Como un desesperado No, 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 no Y dice Te voy a romper No, no, no Te voy a romper No, no Y de tanto treque treque Te va a salir Humo de los Este Te voy a romper No, no Te voy a romper No Y cuando voló Cifonga Te vas a comer Esta flor de pongo Así, así, así Estás loco Gracias ¿Y la pongo? ¿Usted puede ser? ¿Yayo? ¿Yayo? No sé ¿Estás loco? Vos estás loco, negro Me pareció bárbara La canción era divina Pero no era para que digas Esas palabrotas La escribió con el Paz Martínez Está bien, pero no Él no la pudo terminar Me dijo Hace el estribillo vos Y escribió la primera parte Y yo la segunda Era divina El ritmo estaba bueno Todo bien Pero no Va a andar como la p*** Esto Claro, pues esto yo no sé Si lo van a poder sacar Porque Porque es un programa Entendés que va a la tarde Lo ve la gente Están los chicos Con las mamás Es el cuarteto obrero Es la onda Sí, está bien Bueno, pero la producción Bueno, pero ahí no es culpa tuya Viste, qué sé yo Deberían haber chequeado No es culpa de él No No está lo que canta No, por favor Ay, que La muchacha Ay, que no se entoncite No es culpa de él No Bueno, cuando citas a Shashu Sí Doctor Tangalanga Pizzeros calentón Ay, Dios mío A ver Número 2 ¿Quién es? Rubén, un pizzero Tiene una pizzería Siempre rendieron muy bien Mira qué lindo nombre tiene Nuevo Pizzería, pizzería Siempre rendieron bien Nuevo faraón Se llama La pizzería ¿Pizzería? Buenas noches Buenas noches, señorita Sí El señor Rubén está ¿Rubén Gómez? Exacto A ver, un momento, por favor Gracias Qué bueno, qué buenas buenas Hola Señor Rubén Sí Bueno, yo lo llamo, estimado amigo Porque de la pizzería suya Mandaron una pizza ayer a mi casa Y desde que morfaron la pizza en mi casa Mi mujer, mi hija Y dos vecinos que son copropietarios Tienen una diarrea impresionante ¿De dónde me está hablando usted? Y de otro teléfono, señor Para decirle que la pizza no estaba bien ¿Pero de qué pizzería, señor, me está hablando? De la nueva faraón ¿De la de Munro? Claro Usted mismo lo dijo Nuevo faraón En Munro Y que han hecho una pizza Que cayó muy mal ¿Usted tiene alguna queja De algún otro Que haya comido pizza ayer? No, 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 pero nada ¿No? No Entonces es una situación muy violenta Que se nos ha formado a nosotros ¿De dónde le está llamando usted? Yo le dije, señor, desde otro teléfono Bueno, ¿de qué? ¿De dónde mierda lo voy a llamar? De otro teléfono ¿Qué dirección es? ¿La dirección cuál? ¿De la dirección de su casa? La dirección de mi casa Cochabamba 1614 Munro Ajá ¿Usted conoce la calle Cochabamba? No, no, no Entonces, ¿para qué mierda me preguntó? ¿Para qué puta que te he reparado llamando? No, escuchá, Rubén No seas maricón Mirá como te estoy hablando bien Y vos me faltas el respeto Y entonces no puteas así la coñicha de tu puta madre ¿Entendés? ¿Pero quién? ¿Eh? ¿A quién le decís eso? Yo bien machote, loco, vení a esperarme cuando yo salgo Pero hoy te cago a patada, Rubén ¿Eh? Si vos sos una mierda No solamente la pizza que haces es de mierda Vos sos una mierda ¿Qué mierda habla, loco? ¿Eh? ¿Sabés quién te llamó, mandó a llamar a vos? No Ángel Ángel Sí Pero ni me hablé de Ángel Que es otro hijo de una gran puta Porque este Ángel La vez pasada me dijo Que las pizzas que vos hacías eran de mierda Ajá Pero hasta que las probamos no nos quedamos conformes Y ahora, ¿cómo carajo atajamos esta diarrea, querida? La casa está llena de mierda por todos lados Y bueno, seguí cagando No, seguí cagando la puta que te parió No Seguí cagando ¿Sigo cagando? Seguí cagando ¿Por qué no venís vos a cagar también, maricón? Eh, después te iré a cagar a tiros yo a vos ¿Qué vas a cagar? ¿Eh? Si vas a agarrarse un gatillo Y te... ¿Vas qué gatillo? Te iré a un gatillo en serio, te digo Y yo sé quién sos vos No ¿Eh? ¿Quién sos? Y tengo tu número acá Ah, la mía Ah, la mía Porque tengo el director de llamadas Mététela en el orte ¿Eh? Así que te voy a agujerir Te lo juro, te voy a hacer colador La primera llamada que te parió en serio, te digo Mira, te estás... Te voy a hacer colador porque ya sé Yo sé quién sos Oye, Rubén ¿Eh? Te estás enojando Sí, me estoy enojando, sí Estás perdiendo el control Sí Vos tenés que ser un tipo sobrio, medido Sí, sobrio, la concha de tu madre Oye, pero oye A ver, identificate que sos loco ¿Por qué decís la concha de tu madre? Vos me conocés, ¿quién soy yo? Oye, tu hija no tenía concha Escuchame Y bueno, entonces... Vos sos un malparido como Ángel ¿Viste lo que te hace llamar? No Es la misma mierda que él sos Es el mismo malparido que él, ¿entendiste? Bueno, mira, Ángel... A vos, tío, agujerea Así como le iba agujerea Ángel Así tú ya tenías mierda Oye, vos tenés una pronunciación muy rara ¿Qué sos? ¿Sos correntino? Sí, doctor... Me parece que en granos, hijo de puta ¡Ese es ese viejido que sale ahí lo posto! Ay, ese viejido talangalanga es medio malo, ¿vale? Sí, ya se vivió así y se murió la gente ¿Pero ya se murió? Ay, sí, sí estoy No, se murió ya Ay, yo quería conocer a talangalanga A ver si me llamaba Ya va Bueno, ahora vamos a ver el tercero Que este sí se ve No se escucha Que se llama Tu nombre en tono militar Ah, pero ese nombre, pero así yo lo canto Roberto Yo así yo lo canto Ah, pero no sé por qué viene Roberto Vamos a ver, vamos a ver ¡Siren! ¿Cuál es su nombre? Me habían hablado de tu carácter ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto 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 Bueno, sube al colectivo una señora, ¿no? Con varios chicos arriba, ¿no? Un brazo, otra colgada del saco, el otro de las bolsas del supermercado, tres o cuatro que le voloteaban alrededor, con ocho pibes, ¿no? Me da vergüenza. Queda un solo asiento, ahí en la primera fila, donde estaba un señor muy cómodamente sentado con las patas altas. Así que ni acusó la llegada de la señora, como puede decirle, le damos la asiento. Como suele pasar ahora. Exactamente, algo de la realidad, ¿no es cierto? Así que a la señora le quedó otra cosa que sentarse en el pequeño lugarcito que le había dejado en el asiento de al lado. Y ya un poquito incómoda la señora en el viaje, con todos los pibes revoloteándole, uno dándole la teta acá, al otro colgado de acá, le dice, señor, discúlpeme, si usted cerrara las piernas, habría lugar para uno más. El señor se ha vuelto y la mira y le dice, y si hubiera cerrado la c***, habría lugar para todo, vieja p***, fija de pendiente, y la responde a tu madre que te ha pasado. ¡No podemos! Y a tu madre que no hay continuación. ¡Ay, me digas! Se acabaron los videos. Pero si entendí, sí, que ya yo es un pastado abusador ceito. El que más me gustó fue Talacalapa. Bueno, si quieren ver cómicos venezolanos también, pueden ver a Mariscontes de Guachas. Ay, me ha sido muy difícil. Pero sí, inscríbanlo como suele, Guachas. Y bueno, le hace mucho chiste también, muy bueno. Este fue todo el video de esta semana. Espero que se hayan reído conmigo, que lo hayan disfrutado. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal. Síganos a nuestras redes sociales. Acuérdense que subimos videos todos los viernes. Espero que tengan un feliz fin de semana. Y que la pasen muy lindo, ¿bien? Chao.